Música Fijaos bien porque hacer este pastel es lo más sencillo del mundo. Lo primero vamos a poner el bacalao desalado tal cual lo tenemos en un vaso batidor. A continuación le agregamos los langostinos pelados. Perfecto. Ahora le ponemos la harina. Muy bien. Ahora vamos a agregar un poquito de pimienta negra a vuestro gusto. El vaso de nata. Eso es. Y por último añadiremos los tres huevos. No me digáis que no es sencillo la preparación. Bueno pues ahora todo esto lo vamos a pasar por la batidora. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Ahora cogemos un molde de horno, le echamos unas gotitas de aceite de oliva y lo embadurnamos bien con un papel de cocina para que luego la mezcla del pastel no se nos quede pegada. Una vez que lo tenemos bien engrasado lo vamos a rellenar con todos los ingredientes que hemos batido en la batidora. Fijaos que ha quedado muy espesito. Bueno lo distribuimos bien así moviéndolo y nos vamos a ir al horno. Mirad como ha quedado. Como lo tenemos que hacer al baño maría ponemos una bandeja de horno con agua y metemos dentro nuestro pastel. Horno precalentado a 170 grados y lo vamos a dejar de 50 minutos a una hora. Y cuando pasen los primeros 15 minutos lo taparemos con un papel aluminio. Han pasado 50 minutos y el pastel ya lo tengo hecho. Para comprobarlo tenéis que meter un palillo como yo o una punta de un cuchillo y si sale seco es que está perfectamente cocinado. Ahora vamos a esperar a que se enfríe antes de desmoldarlo. Una vez frío le pasamos un cuchillo todo alrededor y lo desmoldamos. Como veis ha quedado perfecto. Ahora vamos a decorarlo con la mayonesa y los demás ingredientes. Primero lo cubrimos de mayonesa con ayuda de un cuchillo o de una espátula. Lo cubrimos por todas sus partes con paciencia. Finalmente lo podemos decorar con unos langostinos enteros poniéndoselos por encima tal como hago yo. Le podemos poner también unos tomatitos cherry, un poquito de perejil, en fin, la decoración a vuestro gusto. Pero el plato para los que os guste el bacalao es espectacular. Darle a like si os ha gustado por favor y no dudéis en suscribiros a mi canal para comer siempre de manera diferente, sana y divertida. Hasta la próxima. ¡Gracias!